Una estrella, un pesebre y en el río beben los peces Campanadas que resuenan la llegada de diciembre El Belén y sus pastores, arbolitos de colores Mazapanes y turrones y las bellas ilusiones Cenas lindas en familia, llenas de llantos y risas Doce uvas, doce meses, compartiendo la alegría De la Navidad, veinticinco ya no suena De la Navidad, vuelven los que viven fuera De la Navidad, que no a todo el mundo llega Como quisiera, como quisiera Como quisiera, que la Navidad sea igual para Oriente Que la Navidad sea igual para Occidente Que la Navidad traiga paz para este mundo Y para siempre, Navidad San José está con María Las candelas encendidas Como todas nuestras calles Con grinalvas que iluminan Carreteras, sendas blancas Otro año de esperanza Los regalos de los reyes Siempre amaneciendo al alba Tenas lindas en familia Llenas de llantos y risas Doce uvas, doce meses Compartiendo la alegría De la Navidad, veinticinco ya no suena De la Navidad, vuelven los que viven fuera De la Navidad, que no a todo el mundo llega Como quisiera, como quisiera Como quisiera, como quisiera Que la Navidad sea igual para Oriente Que la Navidad Que la Navidad sea igual para Occidente Que la Navidad traiga paz para este mundo Y para siempre, Navidad Que la Navidad sea igual para ti Que la Navidad sea igual para ti Que la Navidad sea igual para Oriente Que la Navidad sea igual para Occidente Que la Navidad sea igual para Occidente Que la Navidad traiga paz para este mundo Y para siempre, Navidad Que la Navidad sea igual para Occidente Que la Navidad Regresen los soldados Que la Navidad sea igual para Occidente Soñemos juntos un mundo mejor Soñemos juntos un mundo Soñemos juntos un mundo mejor Soñemos juntos con esta canción Pintemos juntos un cielo corazón Ojalá el hombre un día aprenda Que no existe una batalla en la que no se pierda Ojalá se rindan los malvados Y no llueva más tristezas sobre los dejados El cajón de mis sueños se me queda pequeño Ojalá que algún día se haga realidad El deseo más tierno, pero vivos de invierno No estaré solo contigo en esta Navidad Soñemos juntos un mundo mejor Soñemos juntos con esta canción Pintemos juntos un mundo mejor Soñemos juntos un mundo mejor Soñemos juntos con esta canción Pintemos juntos un solo corazón Navidad, Navidad Que todos los sueños se hagan realidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Que el mundo entero sueñe con la paz Soñemos juntos un mundo mejor Soñemos juntos con esta canción Pintemos juntos un solo corazón Soñemos juntos un solo corazón Soñemos juntos un solo corazón Soñemos juntos con esta canción Soñemos juntos un solo corazón ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Porque Dios quiso nacer No existe el bien ni el mal El mal se ha vuelto bien Las penas y alegrías van camino de Belén Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Acá llegó el amor, a prisa por llegar La gente que viene y te va a dar felicidad Champán para brindar, luces para el Belén Y leña para calentar a los que se aman bien Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría Es un día de alegría Es un día de alegría y felicidad El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Porro, pompón, porro, pompón Él ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor En tu honor frente al portal tocaré En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén El camino que lleva a Belén Bajo y tocando con mi viejo tambor Nada hay mejor que yo te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ronco, pompón, ronco, pompón Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadena Que en tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita dime por qué Y en mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo yo Para así seguir hablando Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela llevar No la quiero ver curada Chiquitita sabe muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti en el alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadena Que en tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita sabe muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti en el alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Con un sueño he despertado Convencer a todo el mundo De encontrar la felicidad No es difícil si lo intentas Con mi voz y mi guitarra Quiero hacer que este ensañe Se hagan hueco en tu corazón Y lo envíes a todas partes Que nazca en tu interior un sentimiento bonito Y que tu corazón tome el control de tu vida Y que la Navidad ocupe ese vacío Que se vista detrás con tu alma Que vuelva a dibujarse una sonrisa en tu cara Y que entre tus temores se abra paso una estrella Que mande a ti ese niño que todos llevamos Esta Navidad es la más bella La más bella La más bella La más bella De mis manos la hacen alas De mi pecho y maveras Cuando siento que ella está aquí Cuando siento que ella llega Que nazca en tu interior un sentimiento bonito Y que tu corazón Y que tu corazón tome el control de tu vida Y que la Navidad ocupe ese vacío Que se vista detrás con tu alma Que vuelva a dibujarse una sonrisa en tu cara Y que entre tus temores se abra paso una estrella Que mande a ti ese niño que todos llevamos Esta Navidad es la más bella Que nazca en tu interior un sentimiento bonito Y que tu corazón tome el control de tu vida Y que la Navidad ocupe ese vacío Que se vista detrás con tu alma Que vuelva a dibujarse una sonrisa en tu cara Y que entre tus temores se abra paso una estrella Que mande a ti ese niño que todos llevamos Esta Navidad es la más bella La más bella Oh, Blanca Navidad Oh, Blanca Navidad alonarez Oh, Blanca Navidad Y que la Navidad es la que llam Psalm En la Kanata Nunca Navidad nieva, un blanco sueño y un cantar, la nostalgia vuelve al hogar. Al llegar la blanca Navidad. Blanca noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor. Blanca Navidad nieva, un blanco sueño y un cantar, la nostalgia vuelve al hogar. Blanca Navidad. Al llegar la blanca Navidad. Blanca Navidad. Blanca Navidad. Blanca Navidad. Y ella me inculcó lo que mi abuela le enseñó. Mamá, quiero decirte que te quiero. Contigo todo es lo más bello. Quiero este canto familiar. Cantemos juntos Navidad. Mamá, ya sabes que te quiero. Contigo todo es lo más bello. Quiero este canto familiar. Cantemos juntos Navidad. La que me protegió. La que me protegió. La que tanto guardó. La dueña de mi amor. Espejo de mi amor. Espejo de mi ser. Que me quitó la sed. La que tanto me dio. Te quiero dedicar. Te quiero dedicar. A todas las mamás. Las que están y no están. En esta Navidad. Un beso frente a Dios. Con el calor de mi canción. Mamá, quiero decirte que te quiero. Contigo todo es lo más bello. Quiero este canto familiar. Cantemos juntos Navidad. Mamá, ya sabes que te quiero. Contigo todo es lo más bello. Quiero este canto familiar. Cantemos juntos Navidad. Y yo la quiero. Mamá, ya sabes que te quiero. Mamá, quiero decirte que te quiero. Contigo todo es lo más bello. Quiero este canto familiar. Cantemos juntos Navidad. Navidad. Mamá, ya sabes que te quiero. Contigo todo es lo más bello. Mamá, ya sabes que te quiero. Contigo todo es lo más bello. Quiero este canto familiar. Cantemos juntos Navidad. 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 Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar